Los países pueden parecer entidades gigantescas y duraderas con una existencia muy larga. Sin embargo, tal como un organismo vivo, estos pueden nacer, desarrollarse y morir. Mientras más extenso es y diverso, más difícil puede ser que llegue a tener una existencia duradera. Y a continuación veremos algunos ejemplos. En este video veremos a los 10 grandes países que a día de hoy no existen. ¡Comenzamos! Número 1. Imperio Etíope. África tuvo distintos estados que actualmente no existen, sin embargo, solo uno logró resistir la colonización. Abyssinia fue un gigantesco estado africano que nació en el año 1270 tras el declive del reino Aksum. Estuvo ubicado en el Cuerno de África, muy cerca de la Meca, el centro hegemónico de los musulmanes. Fue un importante bastión cristiano que resistió a los avances de los conquistadores árabes durante siglos. Y se cree que la dinastía de este imperio desciende directamente del rey Salomón y la reina de Saba. Por esta razón se cree que poseen el Arca de la Alianza. Este gran imperio tuvo guerras contra decenas de sultanatos e imperios a lo largo de su historia, destacando el Imperio Otomano, el Imperio Inglés y el Imperio Italiano. Este último llegó a ocupar el país durante 5 años hasta su expulsión en el año 1941. El Imperio Africano desaparecería como monarquía en el año 1974, tras el derrocamiento del emperador Haide Selassie por un golpe de estado comunista en el contexto de la Guerra Fría. Número 2. Confederación Perú-Boliviana. América del Sur tuvo un periodo muy convulso poco después de las independencias, y muchos estados nacieron y se fragmentaron en pocos años. La Confederación Perú-Boliviana nació en este contexto. Desde la conquista de la Meseta del Collao por el Imperio Inca, Bolivia y Perú tuvieron una historia muy ligada. Estos países compartían tantas características culturales que se llegó a pensar en una unificación entre ambos estados, cosa que ocurrió en el año 1836 tras la invasión del ejército boliviano al Perú cuando este estaba en plena guerra civil. Con la victoria de los ejércitos aliados partidarios de la Unión, se dividiría el Perú en dos estados, el estado surperuano y el norperuano, que junto al estado boliviano formarían este nuevo país que tenía una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la confederación fue debilitándose debido a insurgencias peruanas y a la guerra contra la Confederación Argentina y contra Chile. Esta confederación existió solo por tres años, hasta el año 1839 cuando ambos estados se separaron definitivamente. Número 3. Imperio Austrohúngaro. Europa Central y la región de los Balcanes es quizás una de las regiones más culturalmente diversas de todo el continente europeo. Cuna de distintas naciones y lenguas tuvo más factores que la dividían que los que la unían. Y a pesar de todo esto, existió este imperio. Este estado nació en el año 1867 tras el acuerdo político entre los reyes de la corona austríaca y la húngara en formar una monarquía dual para hacer contrapeso a otras potencias como el Imperio Otomano o el Imperio Ruso. El país que tuvo una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados sería viable durante muchos años. Sin embargo, su poderío fue en declive a principios del siglo XX. Y tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando Daría comienzo a la Primera Guerra Mundial, que enfrentaría a este imperio con las principales potencias de la región y al cabo de la cual sería disuelto en el año 1918, desapareciendo este gigantesco imperio para siempre. Número 4. Imperio Mexicano. México junto a Brasil y Haití fueron los únicos estados imperiales oriundos de América. En el caso del gigante norteamericano, hubo dos veces que se consolidó como un imperio. Sin embargo, el periodo en el que fue más extenso e influyente fue durante el primer Imperio Mexicano. Este imperio ocupó el territorio de lo que fue el Virreinato de la Nueva España, que se encontraba desconectado de España por sus guerras internas. En el año 1821, este país se independizó como un imperio con el emperador Agustín I a la cabeza. Su territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados rivalizaba con el del Imperio de Brasil, pues abarcaba desde California hasta Centroamérica. Pese a no haber tenido grandes conflictos contra otros estados, este imperio viviría muchas turbulencias y rebeliones internas por diferencias ideológicas que llevarían al emperador Agustín a abdicar en el año 1823, finalizando de este modo este imperio. Número 5. Reino del Tíbet. El Tíbet es una región ancestral que en el pasado fue un imperio muy extenso. Sin embargo, con los años pasó a ser gobernado por el imperio mongol y luego por las dinastías de China. Específicamente, el reino del Tíbet nació durante la caída de la dinastía Qing y el inicio de la República de China en el año 1912. Esta fue una de las pocas teocracias budistas del mundo con el Dalai Lama a la cabeza, que es la figura de mayor autoridad en el budismo tibetano, por lo que era una monarquía absoluta. Su territorio era de 1.200.000 kilómetros cuadrados, similar al de Perú, y abarcaba casi la totalidad del techo del mundo, la meseta del Tíbet, que es un altiplano que se eleva por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar en promedio, lo que lo convertía en el país más elevado del planeta. Aunque se declaró independiente, esta independencia nunca fue reconocida por la República de China, que a pesar de eso no hizo mucho para reconquistar el Tíbet sino hasta la Guerra Civil China. Cuando el Partido Comunista tomó el control de la China continental, anexionando al Tíbet en el año 1950, dejando de existir este país. Número 6. Yugoslavia. Los eslavos del sur son un grupo de pueblos distintos que comparten características que simple vista deberían darles una cohesión nacional. Y este proyecto de país se afianzó en el año 1918, con la creación del Reino de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial. Este estado aglutinaba a los distintos pueblos eslavos del sur, y fue bastante influyente en su tiempo, con una superficie de 255.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, las tensiones nacionalistas en su población seguían latentes. La monarquía en este país terminó durante la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se convirtió en una república socialista al mando del mariscal Tito. No obstante, las tensiones nacionalistas nunca se calmaron, y se dispararon tras la muerte de Tito. Luego, una crisis económica daría pie a una serie de conflictos y revoluciones que terminarían en la independencia de países como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y demás. Desapareciendo Yugoslavia para siempre. Número 7. Imperio Otomano. El Imperio Otomano es quizás uno de los estados musulmanes más famosos y que mayor poder tuvo en Occidente. Nacido como un pequeño estado en la península de Anatolia en el año 1299, fue expandiéndose poco a poco hasta lograr su posición entre las mayores potencias de su tiempo. El Imperio logró juntar a naciones tan diversas como los eslavos de los Balcanes, los árabes del sur, los pueblos túrquicos de Anatolia e incluso Bereberes. Tuvo una superficie de más de 3.500.000 kilómetros cuadrados en su periodo de mayor extensión, y fue uno de los principales actores en algunos de los sucesos más importantes de Occidente, como las guerras otomanas en Europa, en las que logró plantar cara a las mayores potencias de su tiempo. Sin embargo, tras 600 años de existencia, este imperio entró en declive. Muchos de sus antiguos territorios se independizaron y sus dominios se redujeron a la mitad. La estocada final para este imperio fue la Primera Guerra Mundial, en la que aliado a las potencias centrales fue vencido en el año 1918 y sus antiguas conquistas independizadas. Lo poco que quedó de este imperio se convirtió en el actual estado de Turquía. Número 8. Dinastía Qing China, antes de ser el estado que conocemos actualmente, fue un poderoso imperio gobernado por la dinastía Qing, que regía la totalidad de lo que hoy es China, Mongolia y pequeños territorios que a día de hoy pertenecen a otros estados. Este imperio existió durante casi tres siglos, desde el año 1636 y fue bastante próspero en su tiempo, logrando encararse con potencias como los imperios británico, francés, japonés, ruso y aún así seguir existiendo. Sin embargo, como la mayoría de estados muy extensos, no pudo soportar las guerras internas por mucho tiempo. Este estado dejó de existir con la Revolución Qinghai, en la que tras un levantamiento debido a la crisis política y social dentro de la monarquía china, los revolucionarios obligarían al emperador Xuantong a abdicar en el año 1912, terminando así casi 2.000 años de historia imperial. Número 9. Gran Colombia. La Gran Colombia fue un estado que nació a partir de los territorios españoles del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, por lo que en el año 1819 llegó a extenderse en una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados, es decir, un tamaño similar al de la Argentina. Durante su corta existencia, este estado participó activamente en las guerras de independencia hispanoamericanas, y fue un agente clave para la derrota del Imperio Hispánico en los territorios del Perú y el Alto Perú, con las batallas de Junín y Ayacucho. Sin embargo, una vez se terminó con los ejércitos realistas en la región, comenzó un periodo de guerras internas por el poder. Entre ellas, la más importante sería la Guerra Gran Colombo-Peruana, que llevaría a este país a su deterioro y eventual desaparición en el año 1831, con la separación de Venezuela y Ecuador. 70 años después, con la separación de Panamá, Colombia obtendría su territorio actual. Número 10. Unión Soviética. La Unión Soviética fue un estado que nació a partir de las cenizas del Imperio Ruso, que dejó de existir después de la Guerra Civil Rusa en el año 1922. Este país destacó principalmente por la aplicación del comunismo de estado como política estatal. En sus inicios no era una potencia muy destacable, sin embargo, esto cambió tras la Segunda Guerra Mundial, al cabo de la cual se posicionaría como una superpotencia mundial junto a los Estados Unidos. Este país llegó a controlar media Europa y en un momento específico tener como aliado a medio mundo durante la Guerra Fría. Sin embargo, a finales del siglo XX comenzó a tener un declive económico y político con el cual Dariana inició una gran cantidad de protestas y reformas en sus distintas repúblicas socialistas, dando como resultado a la independencia de sus antiguos miembros y a la disolución definitiva de la Unión Soviética en el año 1991, terminando de este modo el comunismo de estado en el continente europeo. Y bueno, este ha sido el video de los grandes estados que a día de hoy no existen. Sé que hay muchos más, pero quise agarrar a los más destacables de cada región y sobre todo países que aglutinaban estados que actualmente están separados. Por esta razón no sale ni el Imperio de Brasil ni el Imperio Ruso, aunque fueron mencionados. Tampoco quise hablar de estados muy antiguos como el Imperio Romano por su lejanía. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartirlo. Quiero dar muchas gracias a los miembros del canal, ya que su apoyo me motiva muchísimo a seguir adelante. Y eso ha sido todo por ahora. Adiós. Adiós.